Go to bed, ¿ok? Básicamente, esta es mi habitación, ¿vale? Yo me puedo ir a dormir y todo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, salimos, ¿vale? Esta es mi casa, se ve pixelado, ¿vale? No es vuestro directo ni en nada, es que se ve pixelado el juego, ¿ok? Básicamente, mi cama, ¿vale? Para irme a dormir, antes de irme a la cama tendría que apagar o asegurar absolutamente todo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la puerta la cerramos con candado, ¿vale? Puerta cerrada con candado. La ventana la bajamos, ¿vale? Perfecto, ventana bajada. ¿Qué más? ¿Mando? No. ¿Esto qué es? Eh, activa el sistema de seguridad de la casa, pues activado, ya está, vale, perfecto. Un cuadro, no tenemos nada más por aquí, a ver, un armario, nada. ¿La ropa? La ropa no. Vale, por aquí tampoco tenemos nada. Y aquí poquita cosa hay, así que no se nos olvida nada. Hola, Luis, esconde los cuchillos. Ah, los cuchillos. Hola, Davey, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenidos a todo lo nuevo, chicos. ¿Cómo estáis? Hola, Violeta, Ricardo. Ponte pilas. Pilas que hay trampa, vale, vale, vale. Los cuchillos, ¿vale? Los quitamos también, que no los habíamos visto. Y, pues, básicamente, ya tenemos todo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Cerramos la puerta. Apagamos la... Apagamos la puerta. Pero, a ver, fíjate. Gracias. Vale, pues nos vamos a dormir directamente, ¿vale? Espera, no, ya apago la luz. Vale, ahora. ¿Y ahora qué? ¿Has cerrado la puerta adelante? Sí, la hemos cerrado, correcto. ¿Has cerrado la ventana? Sí, la hemos cerrado. La hemos cerrado, ¿no? ¿Cómo se llama el juego? Se llama Go to Bed. ¿Has puesto la alarma de seguridad? Sí, la hemos puesto, ok. ¿Has escondido los cuchillos? Sí, también los hemos escondido, vale. Y ya está. Ya no me tendría que preguntar nada más por qué no he hecho nada más. Bien, ¿no? Vale, vale, perfecto. O sea, básicamente es lo que nos están diciendo. Oye, perfecto. Nadie ha entrado en casa. ¿Lo has hecho? Perfecto, ¿vale? Situación 2. La situación 1 se supone que era la de práctica, ¿vale? La facilita. Vale, entonces, ahora vamos a ver la situación 2. Déjame moverme. Vale, situación 2. A ver, no tenemos nada por aquí. ¿Podemos apagar las luces? No, no podemos. Vamos. Pues, básicamente lo mismo de antes, ¿no? Cerramos la ventana. Nada por aquí. Vale. Una televisión y un mando de la tele. Nada. Los cuchillos, es importante quitarlos. El armario, nada. Nos vamos. Activamos la alarma. Y ya está. Y está todo hecho. Está todo listo. Hola, ahora sí. No, aparece en la Play Store. Es de ordenador, chicos. Yo lo estoy jugando desde ordenador. Pero, o sea, ¿es de terror? Sí, es de terror. ¿De qué va el juego? Pues, básicamente, tienes que cerrar... Tienes que cerrar lo que es toda la casa, ¿vale? Antes de irte a dormir. ¿Para qué? Para que no entre nadie, digamos. Es decir, hay un ladrón fuera o hay alguien que quiere entrar. Pues, tú cierras todo, lo aseguras bien con llave y de esta forma no pasan. ¿Está la casa segura? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Sí? Vale. Perfecto. No ha sido fácil. O sea, no ha sido difícil. La dislexia. Anda, ¿dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué narices es esto ahora? A ver si vas a salir ardiendo, te imaginas. Hostia, esto que mal rollo, ¿no? ¿Qué es esto, Loquete? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Need to leave. Sí, pero ¿por dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Me voy a dormir? ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¿Me voy a dormir o escapo? ¿Cómo lo hago? Hostia, qué mal rollo, tío. Todas oscuras. No, 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 no lo tengo. No lo tengo, Sandía. Es por la coña. El calefactor. A ver si vas a salir ardiendo, ¿te imaginas? El juego va a irse a la cama. Sí, sí, sí. Tío, es que no veo nada. Solo tienes que cerrar la puerta. O sea, ya está. ¿Me puedo ir a dormir? Now I need to get out of here. Mi, 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 ¿qué puerta? ¿Qué puerta quieres que cierre? Cerrado. Joder. Tío, estoy muy cerca de la tele. Estoy muy... ¿Qué es eso? Adiós. Tengo que pasar con cuidado. Vale, la llave. Por favor, que no te hayas levantado. Por favor, que... Dios, se ha levantado. ¿En serio? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora nos vamos. Ahora nos vamos. Y no miramos para atrás. Era un cerdo, era un cerdo, era un cerdo. Abre, 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 abre. Vámonos. ¿Qué es esto? Necesito encontrar una manera de salir. ¿Pero qué es esto, tío? Por la ventana. Está como cerrado. Se debería chequear. Mierda, no me ha dado tiempo a leer. Pues si está en mi casa, ¿no? O sea, literalmente está en mi casa de antes. Hola, Kira. Sí, le he ajustado un poco. Le he retocado. Hola, Ismael. ¿Qué tal? ¿Recogiste el cuchillo? Sí, pero no me sirve de nada el cuchillo. El cuadro. El cuadro por la cara, ¿sabes? He tirado la mitad de la botella de agua, tío. ¿Qué ha pasado? Me voy a dormir. Pero si no, me deja abrir la puerta. Y la alarma está puesta. Está armada. ¿Y no puedo abrir la puerta? No, she's locking and need a code. ¿En serio necesito un código? Venga, hombre, por favor. Pero ¿qué me estás con? Ellos los han puesto... There is no way out. Maybe back downstairs. O sea, que no hay forma de salir. A lo mejor a través de las escaleras. No me digas... Espérate. O sea, no me digas que yo ahora soy el ladrón. O sea, yo ahora me he convertido en el ladrón. Y estoy durmiendo aquí dentro. Vale, dale, Fran. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás en la cama? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué es este juego? ¿Qué narices acaba de pasar? Hola, Diego. No eres el ladrón. ¿Pero qué, 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 qué pasa? No he entendido nada. O sea, yo estoy escondiendo todo por la casa y de repente el bicho ese está dentro de... Hola, Adrián. Está mi madre con la chancla. Por la cara. Pero no lo he entendido. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que yo tengo que cerrar todo. Hola, chamaquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué cosa más rara, ¿no? Hola, Noemi. Hola, Isaac. Un saludo, chicos. No sé, no sé, no sé qué es esta cosa. No sé. Debería... Debías escapar por la ventana antes de que te atrape. ¿Y cómo escapo por la ventana? Oigo. Bueno, no pasa nada. Lo hacemos en speedrun. No pasa nada. ¿Todo bien? Me alegro, tío. Me alegro mucho. Bienvenido al directo. ¿Lo hiciste todo? Sí, lo hice. Mira, cierro la ventana. Eh... Pongo... ¡La alarma! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Cierro la puerta. Recojo los cuchillos. ¿En serio? ¿Cómo estás, muchachos? ¡Cierro la puerta! ¡Joder! ¡Basta, por favor! Un poquito de... Por favor. Todo bien, todo bien, chamaquito. Yo todo bien siempre, tío. Aquí con... Con grandes personas. ¿Se ve borrosos o cosas mías? Es el juego. Es el juego que está pixelado. No pasa nada. Hola, SimCameraman. ¿Qué tal? Me transporté a YouTube. ¿Qué haces aquí, Elis? ¿Olé? ¿Eli? Aquí con susto. Sí, sí. Os lo paséis bien, ¿eh? Os lo paséis bien. Yesenia, muchas gracias por el follow en TikTok. Muchas, muchas gracias. Suboya, suboya. Muchas gracias por suscribirte, chamaquito. Mil gracias, tío. Hola, Mail. Minecraft pirateado, tío. ¿Te imaginas? Es como el Minecraft, pero... Pero mal. Yo siempre estoy viendo cómo te asustas. No, no. Si lo fácil es asustarme. Si la cosa fácil es asustarme. Si se caga y peluca también. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Cerramos todo aquí. Cerramos... Ah, mira, esto es. Y esto no se puede hacer nada. Vale, pues yo creo que está bien. ¿Hemos cogido los cuchillos? Sí, hemos cerrado la puerta. Sí, hemos puesto eso. Sí, sí, sí. Cerramos la puerta. No, vamos a hacer la misión. ¿De qué trata? Pues básicamente de cerrar toda la casa antes de irte a dormir. Vale. Y si yo ahora mismo aquí le di a no, ¿qué pasa? Gracias, Yesenia. Gracias. Casi me da algo al ver que no le da tanto. ¿Cómo? Vale, niño, abrime la puerta. Hola, tinca. Despierta, ya ha muerto. ¿En serio? No sé, no sé. Altos gráficos, altos gráficos. ¡Pah! Asturia. Bueno, Asturia no. Muchas gracias por el follow. Muchas, muchas gracias. Bienvenido a TikTok. O sea, Twitch, perdón. Joder, es que madre mía. Ah, no, pues... Ah. Vale, si le di a que no, se reinició. He sacado hasta el ratón de la pantalla, tío. Hasta el ratón de la pantalla salió. Hola, tinca. Minecraft gratis. ¿Te imaginas que esto es como el Minecraft? Brutal. Hola, Miguel Sánchez. ¿Qué tal? Like. Muchas gracias por darle like al vídeo, chicos. Muchas, muchas gracias. Gracias por el apoyo a todos. Vale, pues yo creo que tengo todo. Así que vamos a darle aquí. Hola, Jimena. Hola, Miguel. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Grita, nena. Grita. No. Hola, Valentín. Hola, Sebas. 21. Venga, vamos, vamos, vamos. Hay que darle poquito a poquito. Eso es. 21 likes. Vamos, chicos. 70 likes y jugamos con peluca. Ahora 22. Grande, tinca. Qué grande, tío. Mil gracias. 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 Vale. Ahora, ahora, ahora. Vale. Sabemos lo que pasa. Sabemos lo que pasa. Somos los barrieros. Venimos los. De verdad. Stop. Un segundo. Un segundo. No pido más. Un segundo. Hago así. Hago así. Y desapareció. Un segundo, por favor. Hola, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida por TikTok. Asturiano. No le sigas el... No te conviertas en uno de ellos, por favor. Que tú eres nuevo. No te conviertas en uno de ellos. Me cago en todo. No me lo creo. No me lo creo. Nemeas, un saludito. ¿Qué es lo que te ha hecho este juego? Para que estés así. Yo, o sea, a ver. Tener en cuenta. Should check for an alarm before trying it. Vale, pues cortamos aquí la alarma. Vale. Maybe I can cut the wire with something. Ok. Vale. Vamos a por los cuchillos. Los cuchillos de put away anything. Useful. Anything useful. ¿Y qué puedo coger? Para... Hola. ¿Qué puedo coger? Tío, para ya. Por Dios. Voy a beber un poco de agua. Sí. Fui temprano porque tenía pruebas de acceso. Por cierto, ¿viste la respuesta de Villarreal? No la vi. O sea, la vi, pero la vi por... Por el sitio este. Por... Joder. No puedo ver. Por... Lo diré. Por donde los partidos. Joder, que no me sale ahora el nombre donde aparecen todos los resultados de los partidos. Vale. Necesito un código. Ok. There's no way out. Maybe back downstairs. Y ahora es cuando sale el bicho, ¿no? O sea, que siempre muero en este juego. No tengo forma de escapar. De ninguna forma. Ah, no, 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 no. Ya sé cómo escapar. Claro, claro. Ya sé cómo escapar. No me hagas nada. No me hagas nada. Vale. Vale. Ya sé cómo escapar. Creo. Oye, basta ya. Te tienes que ir a la cama. Exacto, Anita. Eso es. ¿De terminar el primer tiempo en 4-1? Sí, 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 sí. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Increíble, eh. Increíble, tío. Hola, Samu. ¿Qué tal, amigo? Hola, nadie. Hola, Lura. Lura. Lura 77, Hugo. Tírate por la ventana. ¿Cómo? Bro, estás morido. Pero morido, eh. ¿Por qué redes haces el streaming para ahí seguirte? Mira, Ricardo. Yo ahora mismo estoy en directo en YouTube, en Twitch y en TikTok. Yo en todas las redes sociales me llamo exactamente igual, chicos. Dark Frankisky. Incluso en Instagram. O sea, si me queréis seguir también en Instagram, sois más que bienvenidos. Y ahora mismo estamos en directo, lo dicho, en Twitch y en TikTok también. ¿Vale? Así que si queréis pasar por Twitch a dejar un follow, os lo agradecería muchísimo, muchísimo. Además, en Twitch se ve todo en horizontal. Veréis toda la pantalla completa. No se vería en vertical. ¿Qué juego? ¿Estoy jugando GoToBet? Nadie. Hola, Abby. ¿Qué tal? Escuchar, chicos. Darle a los tres puntitos. Darle a me gusta para que se ponga la peluca y se convierta en una bella dama. ¡Ay! ¡Qué cosa me hice mi arma! Listo, le di like. Gracias, Guillermo. Gracias, chicos. Entonces. Entonces. Iba a decir algo y ya no me acuerdo. ¿Cómo es posible que este vídeo tenga apenas 40.000 personas y un vídeo que da cringe tenga... No lo sé. No lo sé, tío. O sea, no... Bueno, yo al final en eso los gustos de la gente no me meto. Ya cada uno es libre de ver lo que quiera. ¿Sabes? Pero vamos, que joder. Escúchame. Parece tontería. Pero tener a 40 personas en directo en un lado... No sé ahora mismo las que somos en Twitch ni las que somos en TikTok. Pero solamente el hecho de tener a más de 10 personas en directo... Tío, es una locura. O sea, es algo que dices... Va, pero es que 10 personas no es nada. Ya, pero intenta tú tener 10 personas en directo. O sea, lo vemos como cuando nos hacemos ahí la idea de los números que tenemos... Que eso a mí me ha pasado mucho, ¿vale? Perdón, porque os voy a dar la chapa. Pero ahora que me lo has dicho, me viene muy bien para decirlo. Cuando nos hacemos a los números que tenemos... Es decir, cuando nos acostumbramos a tener en YouTube 50 personas. En Twitch a 30. En TikTok a 120. Lo que nos pasa siempre es que cuando esos números suben... Nos ponemos muy contentos y nos alegramos por ello. Si se mantienen igual, pues oye... Es un buen número, es un número aceptable. ¿Qué pasa? Que cuando te acostumbras a ese número... ¿Vale? Pongamos que, por ejemplo, ahora que somos 40 en YouTube... 14 en Twitch, creo... Y no sé cuántos en TikTok. ¿Vale? Nos acostumbramos a ese número. En total unas 50 personas. ¿Vale? Si ese número baja de 50 personas... Ya depende de ti. De decir... Tengo la suficiente entereza... Para decir... No me afecta. O sea, puede ser un día malo. Que no haya entrado gente. Que tenga cosas que hacer. Que sea verano. Que sea invierno. ¿Qué? ¿Sabes? Mil cosas. O puedes decir... Joder, estoy perdiendo gente cada día. Ayer tenía 50. Hoy tengo 40. Hoy tengo 30. Hoy tengo... ¿Sabes? Y eso al final... Pues a alguien le... Le puede llegar a afectar. Entonces al final... Es un número más. Sí, es un número más. A mí me gusta mucho tener a tanta gente aquí, tío. Me gusta mucho, mucho tener a gente aquí, interaccionar con ellos en el directo. Ya sea en Twitch, en TikTok o en YouTube. A mí me encanta. Porque es por lo que yo hago esto. Por interaccionar. Porque me vais a jugar. Porque yo estoy interaccionando. Me lo estoy pasando de madre. ¿Vale? Me lo estoy pasando muy, muy bien. Y podría estar jugando tranquilamente de las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche. Yo off stream. Jugando un juego como este. Pero en vez de estar jugando yo solo, lo estoy jugando con vosotros. Y me lo paso que te cagas. Y me gusta mucho lo que hago. Y por eso hago lo que hago. Así que, pues... Daros las gracias. Una vez más, después de este pitch que os he metido. Daros las gracias. Porque, chicos, al final... Un streamer no podría llegar a ser alguien sin su comunidad. Y a mí me parece que la comunidad que tengo ahora mismo es de lo mejor que me puedo encontrar. Así que, gracias a todos, chicos. Muchas, muchas gracias. Hola, Almin. Hola, Pansito. Hola, Pansito. Yo quiero una. ¿De qué? ¿Cuándo fue el momento en el que tu canal de YouTube pegó pico hacia arriba? ¿Pico hacia arriba? No sabría decirte. O sea, al final depende mucho de los vídeos que suba. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho... O sea, me gustan mucho los juegos de terror. ¿Vale? Porque me encantan jugarlos. Pero también me gusta mucho Minecraft. O sea, yo soy una persona que cuando estoy off stream me tiro todo el día literalmente jugando Minecraft. Pero todo el día. Porque me encanta. Entonces, pues, llegó un momento en el que dije... Joder, ya que me gusta, ¿por qué no hago shorts de Minecraft y empiezo a subir contenido de Minecraft? Si tanto me gusta, ¿no? Entonces, pues, eso al final, pues, no es lo mismo subir un vídeo corto de 10 minutos que un directo que subir un short, ¿sabes? Que YouTube te lo promociona muchísimo más. Entonces, eso también te da un pequeño empujoncito de decir, venga, sube. ¿Sabes? Sí, he jugado Project Tomboy. Y no me gusta. Me parece súper... O sea, es un juego que te cagas, pero me parece súper aburrido, tío. Yo es que valoro mucho el tiempo. Y el tener que estar dos horas así con un libro. Pero... Pues hable de una página. A mí me toca las narices. A mí me toca las narices. Pues, Ibu, me alegro muchísimo de que el otro día pasase un buen rato. Eso es lo que intento siempre. Eso es lo que intento. Y muchas gracias a todos los de Twitch, ¿eh? Que estoy leyendo todos los comentarios, pero no os estoy contentando. Pero muchas gracias. Grandes, chicos. Os quiero. Eres un crack, señor. Haz directo de Minecraft. Let him cook. Let him cook. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Que te viene al pasillo. Ahora tengo miedo de que aparezca esta cosa cuando haya por agua. ¡No! No, hombre, no. Si es un bicho normal y corriente. Mira, quitamos esto. Quitamos lo otro. Cerramos aquí y nos vamos a dormir. ¿Y por qué vamos a dejar los cuchillos? Porque luego podemos romper la alarma con los cuchillos. Y creo que eso me sirve. Entonces nos vamos a ir a dormir. Es bastante lento, tío. Es lento, lento, ¿eh? Día el nombre del juego. Se llama Go to Bed. Es dejar todo abierto. ¿Sí? Ah, pues en la situación 2 pasamos directamente. O sea, nos da igual. Lo que haya. Guay, guay. Hola, Dani Edits. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Por qué soy miembro? Te han regalado... Espera, que lo voy a intentar no decir mal. Te han regalado la membresía. Supersónica. ¿Vale? Hubo una persona que pagó y te regalaron la membresía. Entonces ahora eres miembro del canal. Y tienes... Y tienes una insignia personalizada. Tienes un color personalizado. Y pues tienes ciertos beneficios sociales a la hora de entrar en los streamings. Al final es un juego para hacerte un mundo. Jugar dos semanas. Pero luego empieza a aburrir. Sí. Y mira que no me parece que es un juego aburrido. El Project Zombie 2. O sea, quitando lo que he dicho. Pero es súper lento. Súper, súper lento, tío. Y a mí eso me toca la fibra. La verdad. Una de las pruebas oficiales es que se hace una vez al mes donde requiere el DNI y se te olvide, macho. ¡No! ¡No, tío! ¡En serio! ¿Qué nivel soy? De momento eres el nivel uno. I can use this to cut the wires. Ok. Perfecto. Cortamos. Now I can escape out of the window. Vale. Dios mío. Ya está. ¿Hemos ganado? ¿Con eso hemos ganado? Pues ya está. ¡Hala!